Nicholas Darbas fue bailarina inversora autodidacta y autor. Él es más famoso por convertir, dólar 10 mil y en 2 millones negociando en el mercado de valores en el transcurso de 6.5 años. Hizo esto sin ninguna experiencia previa como comerciante y más tarde, escribió como gané dólar 2 millones en el mercado de valores donde describió su estrategia para el éxito. Hoy día, voy a resumir los consejos más importantes de este libro. Para llevar número 1, mata a tus queridos. Uno de los más fuertes y peligrosos. Los sesgos en la inversión en el mercado de valores es cuando desarrolla un gusto por sus inversiones. No importa si es porque un amigo lo recomendó fue su inversión virgen o obtuvo una buena ganancia de ella es una actitud traicionera para desarrollar. Debes volverte imparcial. Diagnosticador no te identifiques con ninguna acción. No te enamores de ellos cuando se levantan ni te enojes con ellos, y tu entorno, cuando cae en otro consejo. Lo que no sale de este libro es que ante la duda guión vende. Juzgar una acción que no es de su propiedad permitirá que su visión sea mucho más clara. Además no quemas ningún puente. Vendiendo porque siempre se puede volver a comprar más tarde. Cuando he estado usando esta estrategia nunca he vuelto a comprar las acciones. Siempre. Conclusión número 2. Compre en tendencias positivas fuertes y volúmenes crecientes. El aumento continuo de los precios de una acción a menudo significa que algunas personas saben algo que usted no sabe. Al comprar en la tendencia se beneficiará de estos fundamentos sin saber realmente nada sobre ellos. Busque también el aumento de los volúmenes de negociación. Si un grupo de suecos decide tomarse unos descansos, durante la jornada laboral no es nada fuera de lo común, probablemente solo estén tomando un fica o dos. Por otro lado si ves a un grupo de japoneses hacer lo mismo, definitivamente es algo para observar cuidadosamente. Al igual que una acción que solía comportarse de una manera, pero de repente los cambios podrían ser de interés. El autor habla de una teoría tecnofundamentalista, que es una combinación de evaluación técnica y fundamental, antes de comprar una acción, debería tener el aumento antes mencionado en el precio y los volúmenes de negociación. Pero la compra solo debería ocurrir cuando la mejora del poder de las ganancias podría darse como la razón fundamental de estos aumentos. Se anticipa un mayor poder de ganancias de las empresas que pertenecen a una nueva industria naciente vigorosa. Y claro para que esto suceda, nunca comprará la acción en su punto más bajo y ese tampoco es el punto con este enfoque. El punto es comprar alto y vender aún más alto. Conclusión número 3, reduzca sus pérdidas. Deje correr a sus ganadores. Hay un dicho popular en Wall Street que dice algo así, no puedes arruinarte obteniendo ganancias. Es cierto que ganarás esa batalla específica si obtienes una ganancia. Pero ganarás la guerra, seguir no se puede ir a la quiebra tomando una ganancia es contraproducente en el mercado de valores, vas a, haz exactamente lo contrario de lo que sugiere esta comida para llevar, acortarás a tu ganador y dejarás correr a tus perdedores. ¿Tú crees que suena como una estrategia rentable para ganar poco y perder mucho? No x5, de acuerdo, entonces, ¿cómo acortas tus pérdidas entonces? Una gran herramienta para maximizar sus posibilidades de lograr esto es mediante el uso de un stop loss dinámico. Esta es una herramienta técnica que su corredor en línea le ofrecerá y que le permite establecer un precio predefinido al que venderá sus acciones. Este precio subirá a medida que suba el precio de la acción y por eso se llama formación. Lo que esto te obliga a hacer es aceptar tus errores temprano. Si te encuentras en espera deja de cavar. Recuerde mantener el trailing stop a una distancia tal que los cambios sin sentido en el precio de las acciones no afecten su inversión. La volatilidad de una acción es un gran indicador de que tan atrás debe estar detrás de sus paradas. Un beneficio adicional de los stop loss dinámicos es que automáticamente saldrá durante una crisis. Como hemos discutido anteriormente. No se pueden prever accidentes pero con un sistema como este tal evaluación se vuelve innecesaria. El mercado podría cambiar para peor. Pero para entonces ya estarás fuera de eso. ¿Y cómo deja correr a sus ganadores? Cuando obtiene una ganancia en una acción la reacción instintiva es vender. No quieres. A perder si gana. No. Es una decisión difícil de tomar psicológicamente. Si toma la decisión de vender en una tendencia alcista. Debes pensar que la acción ha llegado a su punto máximo. Pero nunca debes tratar de vender en la parte superior. Cualquiera que afirme ser capaz de hacer esto consistentemente. Solo está mintiendo. Si vende una acción mientras sube. Es una pura conjetura porque no puedes saber hasta donde llegará. Esta no sería una suposición más inteligente que anticipar que HTM detendría su expansión internacional después de su centésima tienda abierta. También puede adivinar que la expansión se detendría después de 200 tiendas o 500 tiendas. ¿En qué estarías equivocado? Si adivinaste alguna de estas cifras. Porque la familia Persson sería una tonta si detuviera la expansión en 100.200 de 500 tiendas cuando todas están constantemente. Agotándose y la gente está llorando por la ropa de HTM en todo el mundo. Es solo cuando comienzan a notar un aumento en los inventarios y tiendas vacías que considerarían detener la expansión. Este es también el momento en el que está arrastrando el stop loss y lo obligará a abandonar la inversión. Juntos los puntos 2 y 3 sientan las bases de la teoría de la caja. Que es la estrategia que utilizó Darbas para negociar acciones con éxito en el mercado. Crea un cuadro alrededor de un valor específico. Por ejemplo un recuadro del 7-11 alrededor de esta acción sueca llamada Fingerprint Cards en marzo de 2015. Si la acción se mueve a una casilla más alta, él lo compraría. En el caso de Fingerprint pronto subió a digamos una caja 11-15. Esto pasó en abril 2015 y habría hecho que Darbas comprara. La culata puede oscilar dentro de la caja. O establecer uno superior pero nunca volverá a uno inferior. El límite inferior de la caja es por lo tanto un punto en el que vende las acciones. Darbas habría seguido colocando cajas una encima de la otra hasta diciembre de 2015 donde habría salido en alrededor de 110. Esto equivale a una ganancia del 900% durante 8 meses. Las acciones no se mueven al azar. Tienen una tendencia definida al alza o la baja que una vez establecida tiende a continuar. Conclusión número 4. Cree su propio libro de registro de existencias. Escriba las razones para comprar y las razones para vender. Hay un dicho que dice un error repetido más de una vez no es un error. Es una decisión un libro de registro asegurará que no tomes malas decisiones en el mercado porque cambiarás tu comportamiento mientras ellos siguen siendo solo errores. Se asegurará de que estés mejorando constantemente y también hace que sea más fácil mantener el rumbo si el mercado va en su contra. Su libro de registro se comunicará lo que un libro normal nunca puede enseñarte. Al igual que una persona nunca se convierte en un buen conductor solo leyendo sobre aceleradores volantes y frenos todo el día. Ingrese al mercado y aprenda de sus propios errores. Aquí hay un ejemplo. Fecha. 16-8-2018. Tipo. Comprar. Acción. Ericsson. Precio. 7 dólares y 90 centavos. Motivo de compra. Mayores volúmenes fuerte tendencia positiva y grandes expectativas para 5G. Fecha 25-2-2020. Tipo. Vender. Acción. Ericsson. Precio. Dólar 17.1. Motivo de la venta. Salió por stop loss después de que una gran tendencia alfista se volviera a la baja. Fecha. 16-8-2018. Tipo. Comprar. Acción. GM. Precio. Dólar 366. Motivo de la compra. El taxista me dijo que GM está desarrollando un nuevo automóvil eléctrico. Yipie. Fecha. 1-12-2019. Tipo. Vender. Acción. GM. Precio. Dólar 157. Motivo de la venta. Dios mío. Nunca debí haber confiado en mi taxista. Debería haber usado stop loss. En retrospectiva creo que debería haber comprado Tesla en su lugar. Empiece a aprender de sus errores temprano ya que son menos costosos cuando es joven. Mejor equivocarse a los 20 que cuesta. Unas pocas semanas de trabajo durante las vacaciones de verano que hacerlo a 50 costa de la mitad de su 401k. Conclusión número 5. Sea el lobo solitario manténgase separado. Para tener un verdadero éxito en el mercado no puedes ser el cordero emocionado y confundido dando vueltas con los demás. Debes ser el lobo solitario. Tus oídos son tu enemigo. Traerán interrupciones rumores pánicos. Información contradictoria y más. En una situación en la que te bombardean con información todo el tiempo, como se supone que debes mantener la calma y la neutralidad. Evitar las emociones y el ego, no puedes. Para el autor esto fue más evidente cuando se mudó a Nueva York después de permanecer en el extranjero durante un par de años. Pensó que acercarse a la acción le traería aún más ganancias. Incorrecto. Incluso abandonó su viejo. Sistema probado y filosofía de inversión para convertirse en parte del rebaño de Wall Street por un tiempo. Este periodo resultó ser el menos rentable. De toda su carrera inversora. Quizás esta sea la razón por la que Warren Buffett decide vivir en Omaha en lugar de estar cerca de cualquiera de los principales centros financieros del mundo. Es tiempo de resumen. La primera conclusión es que nunca debes permitirte enamorarte de ninguna acción en particular. Casarse personalmente como no sus inversiones. El segundo consejo es comprar cuando una acción muestra signos de una tendencia positiva y aumenta el volumen de negociación al mismo tiempo que. La empresa subyacente tiene potencial para el crecimiento de las ganancias. El consejo número 3 es acortar las pérdidas y dejar correr a los ganadores. El número 4 es mantener un libro de registro de sus transacciones. De esta manera aprenderás de tus errores más rápido. La conclusión final el consejo número 5 es que solo los peces muertos siguen la corriente. No seas un pez muerto. En lugar de eso se como un salmón, lucha por abrirte camino a través de fiordos y ríos. Si te gusta el resumen suscríbete a nuestro canal es fácil es gratis y será un gran apoyo para el canal.